Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a una nueva partida de suscriptores. En esta ocasión traemos una partida que nos ha mandado Onubense, una partida en la que ha jugado con dos equipos. Empezó la partida jugando con el Málaga de la Liga Santander y en estos momentos está jugando con el Oporto de la Liga Portuguesa. Él me comentó que a la hora de hacerse el perfil de entrenador lo que a él le gustaba era escoger o bien un entrenador de la vida real o un jugador de la vida real y con ese personaje que se cogería empezaría una carrera como entrenador. En esta ocasión ha elegido un jugador de la vida real y ha sido un jugador que ya está retirado como es el caso de Encho Francescoli y con el cual va a empezar su carrera como entrenador. Antes de meternos de lleno en la partida de Onubense quería comentaros que igual notáis una diferencia en el audio de los vídeos simplemente es porque he cambiado de micro. Antes grababa con el micro de los cascos y ahora me he comprado un micrófono de sobremesa y bueno pues siempre de los micros de cascos a los micros de sobremesa cambia el audio y bueno pues espero que se oiga bastante bien me podéis dejar en comentarios abajo que tal se oye y poquito a poquito pues bueno os iréis acostumbrando a este nuevo audio de los vídeos. También deciros que si estáis viendo el vídeo y os gusta no os olvidéis de dejar vuestro like. Si no estáis suscritos al canal os agradecería muchísimo que os suscribierais y no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona YouTube para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora ya sí nos vamos a meter de lleno en la partida que nos ha mandado Onubense y como siempre vamos a empezar por el perfil que se ha creado él como entrenador. Ya os dije antes que él había escogido a un jugador de la vida real para empezar su carrera como entrenador y ese jugador de la vida real es Encho Francescoli, jugador uruguayo nacido en Montevideo de 60 años actualmente es el manager de Loporto con el cual tiene contrato hasta final de temporada de la temporada 2022 que como veis es la temporada que está ahora, o sea se le acaba contrato ahora con Loporto y bueno pues no sabemos si luego seguirá con Loporto o seguirá otro equipo. Como vemos tiene una reputación de tres estrellas y media, su táctica preferida es la 4-1-1-4 asimétrica con un estilo de juego en combinación, una mentalidad en equilibrada y luego la presión en mixta y los marcajes en combinación. En cuanto a los atributos de entrenador, él ha tirado más o menos por la vía del medio ya que ha hecho una mezcla entre entrenador preparador y entrenador mental y bueno pues luego si nos vemos la experiencia pasada, pues la experiencia que tuvo Encho Francescoli futbolista internacional a nivel continental, los idiomas hablados son el español y el portugués y el equipo favorito es River que si conocéis a Encho Francescoli todos sabréis que jugó muchos años vistiendo la camiseta de River. Una vez visto el perfil que se ha creado como entrenador lo que vamos a hacer es ver los títulos que ha ganado tanto con el Málaga como con el Loporto. Nos vamos a ir al historial de trabajo y bueno pues aquí paradójicamente empezó jugando con el Málaga pero no empezó desde el principio de la temporada ya que cogió al Málaga en el mercado de invierno del año 2018 y bueno pues en la primera media temporada podríamos decir porque estuvo media temporada entrenando esa temporada al Málaga pues logró quedar en decimotercera posición. Luego en la temporada 2018-2019 que la jugó completa pues quedó séptimo en la Liga Santander y logró ganar si no me equivoco la Copa del Rey y eso es logró ganar la Copa del Rey con el Málaga en la temporada 2018-2019. Luego la temporada 2019 no nos sale la clasificación liguera porque paradójicamente también dimite como entrenador en agosto del año 2019 y bueno pues esta temporada consigue ganar la Supercopa de España. O sea, dimitió como entrenador del Málaga creo que unos tres o cuatro días después de haber ganado la Supercopa de España. Así que bueno, su trayectoria en el Málaga donde estuvo una temporada entera y media de la anterior pues se ha saldado con una Copa del Rey y una Supercopa de España. A nivel individual como entrenador no ha conseguido ganar. Luego una vez que dimite del Málaga le ofrecen irse al Oporto y bueno pues esa temporada 2020-2021 logra a nivel particular como entrenador ser elegido cuatro veces manager del mes en la Liga Portuguesa y luego la primera temporada con el Oporto conseguiría un triplete ganando la Europa League, la Liga Portuguesa y la Copa de Portugal. O sea, una primera temporada muy exitosa en el Oporto. Bien a nivel individual como a nivel colectivo ganando tres títulos. Luego la temporada 2021-2022 que es en la que está jugando ahora. No nos sale la posición que quedó en la Liga porque todavía no ha acabado esta temporada 2021-2022. Pero en esta temporada ha sido elegido manager del año y luego a nivel grupal con el Oporto ha ganado dos títulos como son la Supercopa de Portugal y la Supercopa de Europa. Así que tanto en el Málaga como en el Oporto ha conseguido ganar siete títulos. O sea, está bastante bien y no lo ha hecho nada mal tanto en la partida con el Málaga como en la partida con el Oporto. Bueno, una vez visto los títulos que ha ganado, nos vamos a empezar por ver los fichajes que hizo para el Málaga. Nos vamos a ir a más, vamos a ir al fichaje y al historial de fichajes. Y bueno, pues aquí decimos que cogió al equipo el 29 de enero del año 2018. Así que nos vamos a ir primero a la temporada 2017-2018. Y bueno, pues en cuanto a altas, los fichajes que hizo esa temporada son después de haber llegado él al club. Y bueno, pues se trae cedido a Leonardo Ulloa de Leicester. Un jugador que ya todos conocemos porque jugó en España. Si no me equivoco, jugó en el Almería, si no estoy muy equivocado. Luego se trajo también cedido a Jerry Dina del FC Barcelona. Un defensa central, como veis, ahora tendría 27 años. Con unos números bastante interesantes. Sobre todo muy bien físicamente. Un jugador que va muy bien de cabeza. Y bueno, pues creo que podría ser un buen central para el Málaga. Luego se trae también cedido a Lorenzo Tonelli del Nápoles. Un de otro defensa central. Se trae también como jugador libre a Ángel Núñez. Que no sé exactamente de qué... Bueno, un jugador joven para jugar de media punta derecho. O sea, este jugador ya creo que con vistas a futuros. Y luego se trae a Stefano Estudaro, cedido de la Juventus. Un buen fichaje también para el centro del campo. Yo este año lo he usado en la partida con la Real. Que hago todos los años fuera de cámaras. O sea, que no la subo al canal. Y la verdad es que me lo he traído cedido. Y también me ha dado bastante buen resultado. Sobre todo es muy bueno a nivel físico y a nivel mental. Y a nivel técnico tampoco deja nada que desear. Así que bueno, buenos fichajes. En los que se ha gastado 2,7 millones en fichajes. Y luego ha recuperado 2,2 millones en ventas. Las ventas que hizo, pues vendió a Nesiri al Mónaco por 2 millones. Y a Manuel Iturra que lo mandó cedido a la Lacho. Luego tenemos la temporada 2018-2019. Que esta temporada ya la jugó entera en el Málaga. Así que los vamos a colocar de más a menos. Aquí de mayor a menor. Para hacernos una idea. Y bueno, pues se traen bastantes jugadores cedidos. Así jugadores conocidos. Pues el gran fichaje de Miquel Merino. Del Newcastle. Un centrocampista bastante interesante. También joven. Bueno, no es muy joven. Pero en una edad media de 25 años. O sea, un fichaje muy bueno para el centro del campo. Luego se trae también cedido a Lazar Markovic. Un grandísimo media punta del Liverpool. Media punta derecho. Jugador también bastante interesante. Se trae a Sergi Samper. Jugador del FC Barcelona. Para jugar en el medio del campo. Con unos números también muy buenos. Sobre todo con ese 17 en control. Ese 17 en fases. Y ese 16 en técnica. Luego se trae también a Kennedy del Chelsea. A Rubén Viñagre del Mónaco. Esos cedidos sin pagar cantidad alguna. Y luego se trae bastantes jugadores cedidos. Pagando prima de cesión. Como puede ser en el caso de Juan Fuentes del Middlesbrough. Ongekun del Everton. Tomás Callas del Chelsea. Este es un central bastante interesante. Jovencito. Un defensa central. Bueno, en este año tiene 28 años. Cuando él se lo trajo. Sería más o menos jovencito. Pero es un central que suele rendir bastante. Luego se trae al español José Lu del Newcastle. A Yuri del Paris Saint-Germain. Un ex jugador de la Real Sociedad. Así que es un jugador que conozco bastante. Para jugar por la lateral izquierdo. Luego se trae a Juanfran del Deportivo. A Jansen del Tottenham. Un delantero también bastante interesante. Sobre todo para un equipo como el Málaga. Y luego también se trae a Pierre-Emile Objer del Southampton. A Funes Mori del Everton. También grandísimo jugador. Este si no me equivoco es lateral derecho. Bueno, por defensa central creo que también puede jugar de lateral derecho. Ex jugador de River. Que trae también con prima decisión a Rafael Toloi del Paris Saint-Germain. A Matías vecino del Inter. Grandísimo jugador. Este jugador siempre me recuerda cada vez que lo veo a nuestro gran amigo Javi. Que fue más o menos el que descubrió a este jugador. Si no me equivoco fue en el FM16. En una partida contra el Cardiff. Y con el Cardiff si no estoy mal equivocado. Luego se trae a Béle Hernández. Jugador del Hull. Que creo que pasó por el Sporting. Y luego se traen dos jugadores libres. Como son el caso de Nahuel Leiva del Villarreal. Y Eugenio Valderrama. Que se lo trae como agente libre de ningún equipo. En esta ocasión se gasta 21,5 millones en fichajes. Y luego va a recuperar 39,5 millones en ventas. Las ventas más interesantes. Pues es la venta de Luis Hernández al Milan por 8,25 millones. Recio al Valencia por 4,9. Aunque le puede sacar 6,75. Rolón al Manchester City por 5,75. Rosales al Everton por 5 millones. Luego Juan Pia Las Palmas por 2,9. Juan Caral Celta por 2. Que le puede sacar 2,6. Adriane al Valladolid por 2,1. Tiga Douni al Leganés por 1,7. Gonzalo Castro al San Etienne por 1,7. Michael Santos al Zaragoza por 1,5. Miguel Torres al Watford por 1 millón. Luego Bacarico Nea al Valladolid 750.000. Y bueno, luego ya algunos jugadores de la cantera. Menos Iturra que lo vende al Árabes por 475.000 euros. Luego dos jugadores que se le van libres. Y algunas excesivas. Y bueno, pues esto es lo que ficharía. Porque luego en la siguiente temporada se va en agosto del Málaga. Así que los fichajes que hace el Málaga ya no está él en el equipo. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir a los fichajes que ha hecho con el Oporto. O sea, con el equipo que está jugando de ahora. Vamos a ir al Oporto. Nos vamos a ir a fichajes. Vale, nos vamos al historial de fichajes. Y nos vamos a ir a la temporada 2019-2020 era. No, a la 2020-2021 que es en la que empieza él. Bueno, pues él coge al equipo el 29 del 6. Así que todos los jugadores que están aquí son fichados por él. Así que los vamos a ordenar un poquito. Y también las bajas también las vamos a ordenar. Y bueno, pues vemos que se gasta 37 millones en fichajes. Pero recupera 66 millones en fichajes. O sea, al final recuperó como unos 30 millones de euros entre lo que gastó en fichajes y lo que lo recuperó vendiendo jugadores. Jugadores así interesantes que puede fichar. Pues Pedro del Fluminense por 5,25 millones. La verdad es que es un jugador bastante interesante. Un delantero centro, como veis joven, con buenos números. Sobre todo ese 14 que tiene de remate. 16 en centros, 16 en falta directas, 18 en liderazgo. Sea un delantero bastante interesante. Luego se trae a Diogo Nascimento de Leida por 275.000 euros. La verdad es que este jugador no lo conozco yo. Vamos a ver de qué juega. Vale, pues es un media punta izquierdo. Muy joven, con 18 años. Y la verdad es que para los 18 años que tiene es un jugador bastante interesante. Por lo que veo es un New Ragen. Así que, bueno, jugador también interesante. Luego se trae 4 jugadores libres, como es el caso de Bruno Santos de Sacabenense. Javier Pastore, que me imagino que será el jugador que llegó a jugar en el Paris Saint-Germain. Sí, el argentino, de media punta central. Luego Gonzalo Ramos. Y se trae un grandísimo fichaje para la delantera, como es el caso de Kevin Gamedo. Delantero centro, sí, es verdad que ya es bastante entrado en años. Pero creo que le podría ir bastante bien para el Oporto. Luego se trae varios jugadores con prima decisión. Sobre todo destacar a Lautaro Martínez. Un grandísimo fichaje que está despuntando en este Football Manager 2018. Luego también podemos ver ahí a Yacid Graffini. Creo que es un jugador muy joven del Liverpool. Ah, bueno, va a los 31 años. Pues mira, este no lo conocía yo. Graffini, Graffini. No, pues Argelino no lo conocía yo. Pensaba que era algún jugador joven del Liverpool. Luego se trae a Marco Piaja, de la Juventus. Grandísimo, grandísima incorporación. Un media punta izquierdo con unos números espectaculares. Luego se trae a Santiago Arias, del Paris Saint-Germain. En esta ocasión es jugador colombiano. Números bastante interesantes. Y para jugar de defensa derecha, o sea, lateral. Luego se trae a Frank Fabra, del Everton. Un fichaje bastante interesante. Un jugador que a mí, la verdad, es que me gusta bastante. Sí, es verdad que no tiene unos números que digas que son una pasada. Pero es un jugador que normalmente, de lateral y de izquierdo, suele rendir bastante. Luego se trae a Rodri, del Paris Saint-Germain. Que me imagino que igual es el jugador en el centrocampista del Villarreal. O sea, otro fichajazo porque es uno de los mejores centrocampistas españoles que hay en el juego. Y luego, pues bueno, así viendo, no hay jugadores así mucho más conocidos. Nos vamos a las bajas y bueno, pues vemos que vende a Ricardo Pereira al Westpant por 17,5 millones. Aunque le puede sacar 26 millones. Rob Holding a la Juve por 15 millones. Aunque le puede sacar 20 millones y medio. En Donvere al Brighton por 8,5 millones. Que le puede sacar 10,75 millones. Pastore que lo vende al Leicester. La había fichado en el mercado de verano y lo vende en el mercado de invierno. Al Leicester por 6,75 millones. Que pueden ser 8,75 millones. Alexander Barbosa al Watford por 4,8. Que puede llegar a 6. Luego Iván Marcano al Alachio por 4,5. Galeno al Flamengo por 3,6. Que puede llegar a 4,4. Esguiado al West Brombyn por 1,5. Que puede llegar a 2. La Jun al Villarreal por 1,2. Que puede llegar a 1,5. Y luego pues Carlos Salcedo al Mideslub por 1,3. Sergio Álvarez al Chievo por 1,2. Y luego ya más jugadores que los vende por pequeñas cancillas. Luego jugadores que se le van libres. Y algunas pesimas. Así que bueno, yo creo que fichajes bastante interesantes para esta temporada 2020-2021. Y luego tenemos la temporada 2021-2022. Que es en la temporada que está ahora. Que vamos a ver un poquito por encima los fichajes que hace. Pues bueno, ficha Teo Hernández. Jugador del Real Madrid por 3,9. Pues ahí ha conocido por todo el mundo. Iván Jevdovic. Gran fichaje del Partizán por 400.000 euros. Un fichaje bastante interesante. Jugador joven de 19 años. Un rey para jugar de centrocampista derecho. Y con 19 años sobre todo tiene unos atributos físicos increíbles. Luego se trae libre a Piaja. Aprovecha que termina contrato con la Juventus. Y la había tenido el año pasado excedido. Así que se lo trae libre. O sea, fichaje bastante interesante. Que ya lo vimos antes. Luego se trae con prima decisión a muchos jugadores. Como es el caso de Rubén Díaz del Manchester City. Deniz Takaria del Arsenal. Sergi Agüero del Manchester United. Que ya tendrá su edad. 33 añitos. Pero a los 33 añitos. Mirad qué número sigue teniendo Agüero. Así que yo creo que buen fichaje. Se trae a Gelson Martins del Tottenham. Un grandísimo jugador. Que pasó por las filas del Sporting de Portugal. Con unos números muy buenos. Y con 26 años. O sea, todavía le quedan unos añitos de fútbol. Se trae a Bacayoko del Chelsea. Gran fichaje también. Wilmar Barrios del Paris Saint-Germain. Leroy Schaner del Manchester City. También fichajazo. No sé la edad que tendrá ahora. Bueno, 26 años. Está bastante bien. Con unos números espectaculares. William Carvalho del Manchester City. Dejan Lovren del Liverpool. Un central que la verdad. Tiene buenos números. Pero a mí la verdad es que no me acaba de convencer Lovren. No sé realmente el resultado que le habrá dado a él. Luego se trae a Kurzawa del Mónaco. Para jugar de lateral izquierdo. Si no me equivoco. Eso es. De lateral izquierdo. Ya llegando a la treintena. Y Gino Perucci. Un jugador también interesante. Sobre todo para el lateral izquierdo. Un Gino Perucci que creo que se puso de moda en el Football Manager 2016. O en el Football Manager 2017. Ahora estoy en dudas. Pero bueno. Grandísimos fichajes. Los que ha hecho para esta temporada. Se ha gastado 51 millones. Y como veis. Pues ha recuperado 80 millones en fichajes. O sea. Otra vez. Que gana en el mercado de fichajes. Unos 30 millones de euros. Entre bajas y entre bajas y bajas. Vemos que las bajas más interesantes. Pues la de André Gómez al Chelsea. Por 30 millones. Que pueden llegar a ser 40 millones. Suárez al Besitzka. Por 23 millones. Que pueden llegar a 29 millones. Héctor Herrera al Transsor. Por Turco. Por 8,5 millones. Felipe al China. Al Shanghai de China. Por 7,5 millones. Tagliafico. Un grandísimo lateral izquierdo. Al Santardones. Por 5,5 millones. Que pueden llegar a ser 7,5 millones. Mota al Tunus. Por 4,3 millones. Que pueden llegar a ser 6,5 millones. Rubén Teixeira al Lens. Por un millón. Que pueden llegar a ser 1,4. Luis Ferreira al Torrense. Por 160 euros. Que pueden llegar a ser 190. O sea. Este es muy baratito. Luego jugadores que se le van libres. Y jugadores. Así que muy buenos fichajes en el Oporto. Tanto en la primera temporada. Como en la segunda. Pero sobre todo en la segunda. Donde ha fichado muchos jugadores de nivel. Así que bueno. Una vez visto ya los fichajes. Fichajes que ha hecho tanto en el Málaga como con el Oporto. Vamos a ir a ver un poquito las tácticas que ha usado. Más o menos las que está usando ahora en el Oporto. Porque las que ha usado en el Málaga. No las podemos ver. No sé si serán las mismas que ha usado en el Málaga. O habrá cambiado para el Oporto. Y bueno. La primera que tenemos sería esta 4-4-2 asimétrica. En la que juega con un porcero en defensa. Un carrilero defensivo. Un lateral defensivo en defensa. Y luego en el centro de la defensa. Con un defensa con toque en cubrir. Y un defensa central en tapón. Luego juega un poquito más retrasado en el medio del campo. Con Llorente como pivote organizador. Y con Zacaría como centrocampista recuperador en apoyo. Y luego arriba pues juega de media punta derecho. Bueno. Juega con dos extremos en apoyo. Y en punta con dos delanteros completos en ataque. En instrucciones de equipo. Pues bueno. Vemos las instrucciones que tiene. Un ritmo de juego normal. La anchura inequilibrada. La línea defensiva normal. Una presión de a veces. Despejar a la banda. Pasar huecos. Jugando en combinación. Ser más expresivos. Hacer centros rápidos. Encarar a la defensa. Y variar las positivas. Así que. Más o menos para hacer yo creo. Un juego a la contra. Con una mentalidad en ofensiva. Y un dibujo táctico en flexión. La segunda que tiene. Sería una 4-3-3. Con dos jugadores un poquito más atrasados. Jugando con dos laterales en ataque. Un defensa de toque. Y un defensa conservador en el centro de la defensa. Y luego por delante de la defensa. Con un medio centro en apoyo. Y un pivote organizador en defensa. Y en el medio campo. Con un pivote organizador en defensa. La verdad es que. Me sorprende. Que juegue con dos pivotes organizadores. En defensa. En el medio campo. Y luego juega con dos. Arriba con dos delanteros interiores. Y en punta. Con un trecuartista en ataque. También con una mentalidad ofensiva. Un dibujo táctico en flexible. En flexible, perdón. Y aquí más o menos las mismas instrucciones. O sea, también para jugar a la compra. Y la última que tiene. Pues sería una. ¿Cómo la llamamos? Una. 2, 5, 3 o 4, 3, 3 más o menos. Así una cosa rarita. Juega con dos centrales. Con un defensa conservador. Y un defensa de toque. Luego con 5 hombres en el medio del campo. Aunque en principio con dos carrileros. Uno en defensa y otro en ataque. Luego un pivote organizador en defensa. Y un centrocampista recuperador en apoyo. En el medio un centrocampista en automático. Y arriba con dos extremos en apoyo. Y un delantero completo en ataque en punta. También ofensiva fluido. Y bueno, esta creo que ya es un poquito. Sí, esta es un poquito más de juego de toque. Con un ritmo de juego bajo. Con la anchura en equilibrado. Con la defensa en algo más adelantada. Presionando mucho más. O sea, más o menos. Las instrucciones que se le puede dar a un equipo. Para jugar a un juego de toque. Así que bueno. Tres tácticas más o menos interesantes. La que más me extraña un poquitín. Por el dibujo que tiene es esta. Pero bueno, está bastante bien. Vamos a ver un poquito. Cómo lleva la economía en el oporto. Que la lleva bastante bien. Si es verdad que en el presupuesto salarial. Tiene 68 millones y medio para sueldos. Y actualmente está gastando 72 millones y medio. Está gastando casi 5 millones más. O sea, tiene que tener cuidado con esto. Porque a mí me pasa más o menos lo mismo. La partida con el Milan. Y bueno, pues hacer unos descalabros económicos. Muchos interesantes. Y le queda para fichar. Pues un millón más o menos. Vamos a ver un poquito. Cómo anda de empleados. Vemos que en preparadores y captación. Tiene los mejores de la liga. Y luego en cuanto a equipo médico. En físis. Tiene también los mejores de la liga. Y en cuanto a científicos deportivos. Pues está muy por encima de la media. Así que anda muy bien. En cuanto a preparadores. Y nos vamos a los entrenamientos. A los preparadores. Y bueno, pues aquí vemos. Que lo tiene casi todo en suave. Menos algunos que lo tiene en media. O sea, lo recomendamos. Si nos vamos a las dinámicas. Pues vemos que la cohesión del partido es excelente. El ambiente del vestuario es excelente. Y el apoyo al manager es muy bueno. O sea, está muy bien todo lo que lleva ahora en el opuesto. Pero en cuanto a estructura. Pues aquí vemos los líderes del equipo. Los jugadores más incluyentes. Los jugadores muy incluyentes. Y otros jugadores. Y en cuanto a grupos sociales. Pues bueno, un grupo principal muy amplio. Con jugadores que llevan en el club aproximadamente el mismo tiempo. Y con niveles de profesionalidad similares. Luego un grupo social. Con jugadores que llevan en el club aproximadamente la misma cantidad de tiempo. Y también con niveles similares de profesionalidad. Luego un grupo social secundario B con cuatro jugadores. Que bueno, también la misma cantidad de tiempo. Y de mismos niveles de profesionalidad. Y luego pues otro jugador que se juega en días. Que se tasa aquí solito en este grupo. Que bueno, que no encaja actualmente en ningún otro grupo social. Que puede ser o porque es nuevo en el club. O porque no se está relacionando bien con el resto de la plantilla. Y luego en cuanto a felicidad. Pues me imagino que lo tendrá todo bastante bien. Sí. Casi todos encantados. Y es verdad que aquí hay a uno que lo tiene algo descontento. Como es el caso de Ruy Pedro. Pero lo demás todo. Y bueno, y luego hundido tiene a Ruy Tires también. Satisfecho a Tiago Matos. O sea, más o menos en felicidad están todos bien. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a ir. Lo primero vamos a ir al Málaga. Y vamos a ir viendo cómo la ha ido en las temporadas con el Málaga. Nos vamos a ir al historial de trabajos. Vamos a ir aquí al Málaga. Y bueno, vamos a ver el programa. Primer equipo. Y bueno, pues aquí es la primera temporada. Que sería la temporada 17-18. Él coge al equipo. Hemos dicho el 29 del 1. O sea, lo coge a partir del partido contra el Alavés. Y bueno, pues vemos que un resto de temporada es bastante irregular. Donde no gana muchos partidos. Y ya dijimos que la había quedado en el puesto número 3. Luego la temporada 2018-2019 la juega entera. Donde vemos que en Copa, en cuartos de final, elimina al Deportivo. No, en la cuarta ronda, perdón. En la quinta ronda, elimina al Burgos. En cuartos de final, elimina al Girona. En la semifinal, elimina al Atlético de Madrid. Y juega la final de la Copa del Rey contra el Valencia. Al que le gana por dos goles a uno en la prórroga. Me gustaría mostrar este partido de la final de la Copa del Rey. Pero como veis, no me deja mostrarlo. Así que bueno, nos tendremos que conformar con ver que la ha ganado al Valencia. La final de la Copa del Rey en la prórroga por dos goles a uno. Vamos a ver quién metieron los goles. Pues metieron los goles Jansen en el 38. Empató el Valencia por medio de Dani Parejo de penalti. Y metió Abel Hernández el gol de la victoria en el 100. Luego se quedó con un jugador menos en el minuto 114. Pero aguantó muy bien el resultado. Y luego en la temporada 2019-2020. Que deja el equipo justo después de jugar la Supercopa contra el Barcelona. Al cual le gana en la ida en casa por tres goles a dos. Y le gana en la vuelta en casa del Barcelona por dos goles a dos. En el partido de ida marca Jansen en el 22. Dos y Keiko por partida doble en el 34 y en el 93. Y por el Barça, Coutinho en el 13 y Alcácer en el 61. Y en la vuelta pues los dos goles. Gol de Sincenco en el 12 y de Keiko en el 81. O sea, una vez ganar la Supercopa se va del Málaga. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir a Loporto. Vale, a ver que lleguemos para atrás. Vamos a ir a Loporto. Y aquí sí que nos vamos a ir a Calendario. Y bueno, pues aquí tenemos que ir a la primera temporada que está él. Que es la temporada 2020-2021. Que bueno, lo coge en agosto. Bueno, en agosto no. Lo coge en junio. Así que juega toda la temporada. Y bueno, pues vemos que en la Europa League. Vale, le toca la ronda de Europa League contra el Cork City. Que lo elimina. Luego en la tercera ronda de Europa League. Elimina el Hanyupe Split. En la cuarta ronda de Europa League elimina el Midtland. Y bueno, entra en la fase de grupos de la Europa League. Donde le toca con el Partizan, el Everton y el Leslie. O sea, un grupo bastante así. Creo que pasa la fase de grupos. Le toca en la primera ronda eliminatoria contra la Fiorentina. La cual elimina perdiendo en casa de la Fiorentina por 3 goles a 2. Y ganando en casa de Loporto por 4 goles a 1. En la segunda ronda elimina al Main. Ganando por 3-1 en casa y 2-1 en casa del Main. En cuartos de final le toca contra el Mónaco. Al cual lo elimina. Ganando 2-0 en casa de Loporto. Y luego pierde 3-5 en casa del Mónaco. Así que la eliminatoria empatada. Y pasa por el factor doble de los goles fuera de casa. Y luego en la semifinal le toca contra el Sporting de Portugal. Al cual le pega una paliza. Le gana por 6-1 en casa. Y pierde en casa del Sporting de Portugal por 0 goles a 1. Y luego en la final le toca jugar contra el Braga. O sea, semifinales contra un equipo portugués. Y final contra un equipo portugués. Al cual le gana por 2 goles a 1. Así que vamos a ver los goles de esta final de la Europa League. Con Loporto ante el Braga. Y vemos que bueno, fue una final que prácticamente no tuvo color. Si es verdad que el Braga tuvo la posesión del balón. Pero luego si vemos el disparos. El Oporto hizo 23. El Braga hizo 14. El disparos a puerta. El Oporto hizo 12. Y el Braga hizo 3. Se adelantó el Oporto con un gol de Marcos Llorente. En el minuto 10. Luego marcó Piaja. Que en el 39 el 2-0. Y el 2-1 en el minuto 84. Lo marcó Nicolás Maras del Braga. Así que nos vamos a ir al campo. Y vamos a ver los goles del partido. Bueno, pues en este córner va a llegar el primer gol. Ahí saca el córner. Y bueno, voy a hacer una cosa para que lo veáis mejor. Lo voy a poner más lentito. Porque si no, lo vais a ver muy rápido. Y no se aprecia. Y lo vamos a poner en televisión. Y le vamos a subir un poquito la cámara. Para que se vea mejor más que nada. Bueno, pues aquí le vamos a decir que ya. Y le vamos a dar a jugar. Y vamos a ver el primer gol. Y bueno, pues aquí va a sacar un córner el Oporto. Despeja la defensa del Braga. Balón para Pedro. Pedro ahí para González. Y el disparo de Llorente. Si es verdad que un poquito de manos blandas por parte del portero del Braga. Perdón. Pero buen gol de Marcos Llorente. El 2-0 para el Oporto. Llegaría en esta jugada. Un saque de falta escorada. Y bueno, pues ahí un remate. Para el portero. Y en el rechace Piazka marca el 2-0. Y el gol del Braga. Que le metía un poquito en el partido. Porque todavía quedaba algo. Otra falta lateral. Ahí balón atrás. Y bueno, el disparo. Hay dos o tres jugadores ahí al borde de la línea de gol. Que no sé si sería fuera de juego o no. Pero logra marcar el 2-1 el Braga. Pero al final se llevaría la victoria al Oporto en esta final de la Europa. Y luego, pues si nos vamos a la Copa de Portugal. Que creo que es lo que gana. Vale, sí. La Copa de Portugal. Aquí vemos que en tercera ronda elimina al Camacha ganándole por nueve goles a uno. En cuarta ronda elimina al Viseu ganándole por dos goles a cero. Y en la quinta ronda de la Copa de Portugal caería ante el Victoria de Guimaraes. Que empatan a uno y le gana el Victoria de Guimaraes en penaltis. Y luego en la ataca de la Liga, que será otra copa. Bueno, pues cae en el grupo C que se jugará por grupos. Gana el primer partido 2-0 al Marítimo. Gana el segundo partido al Viseu por cuatro goles a cero. Gana el tercer partido a la Eruca por tres goles a uno. Y luego en la semifinal de la ataca de la Liga, elimina en penaltis al Benfica. Empatando a cero en los 90 minutos. Y jugaría la final contra el Sporting de Portugal, al que le gana por un golazo. Y bueno, pues quería enseñaros también la final de la ataca de la Liga. Pero no sé por qué no me deja mostrarla. Así que bueno, nos quedamos con que le ganó por un gol a cero al Sporting de Portugal. Nos vamos a la temporada 2021-2022. Que todavía no ha acabado de jugar. Y bueno, pues juega la Supercopa de Portugal. Contra el Sporting de Portugal que le gana por tres goles a cero. Sí, vamos a ver los goles de esta final de la Supercopa. Una final en la que el control absoluto de la posesión del balón la llevó el Sporting de Portugal con un 61% por un 39% del Oporto. Pero bueno, al final decantó el título, la pegada que tuvo el Oporto. Porque en estadísticas es un partido bastante igualado. Los dos equipos hicieron cuatro disparos a puerta. El Sporting de Portugal no acertó en ninguna. El Oporto que estuvo muy acertado de cuatro tiros a puerta metió tres goles. Y luego en disparos sí que hizo cuatro disparos más el Sporting de Portugal. Pero bueno, al final como os he dicho decantó la eficacia que tuvo el Oporto de cara a gol. Se adelantó con un gol de Pedro en el minuto 24. Agüero en el minuto 56 marcó el 2-0. Y Marco Piazca en el minuto 71 marcó el definitivo 3. Así que nos vamos a ir a ver los goles. Vamos a empezar por el primer gol. Y bueno, el primer gol va a llegar en esta jugada. Un saque en corto del portero del Sporting de Portugal. Ahí intentaba balón en largo del portero. Ahí recupera en el medio campo. Piazca para Rui Pedro. Rui Pedro muy bien. Recupera la defensa del Sporting de Portugal. Intenta crearle una ocasión. Y bueno, pues ahí vemos tocando al Sporting de Portugal. Intentando ver los huecos del Oporto para hacerle peligro. Aquí recupera el Oporto en defensa. Balón atrás para el portero. Sale jugando. Ahí balón para Piazca. Piazca pase de largo para Rui Pedro. Y el centro de Rui Pedro. Y viniendo muy bien adelantándose a los dos centrales. Pedro marca el 1-0 para el Oporto. El 2-0 llegaría en esta jugada. Aquí un saque de banda del Sporting de Portugal. Que regala el balón a Piazca. Piazca para Agüero. Agüero pase en largo para Pedro. Y en esta ocasión va a ser Pedro el que saque el centro. Despeja la defensa. Y ahí Nelson Martins para Agüero. Y Agüero pues no falla. Y marca el 2-0. Prácticamente dejaba la eliminatoria sentenciada. Con un 2-0 en el minuto 55. Pero aún llegaría el tercer gol en esta jugada. Un saque ahí en corto del portero del Sporting de Portugal. Balón en largo. Ahí tocando el Sporting de Portugal. Ahí Yuri con el balón. Balón para Somoza. Tocando y tocando el balón. Mimando el balón en el Sporting de Portugal. Ahí recupera muy bien en defensa. Balón para Agüero. Agüero para Pedro. Y Pedro se va a escorar para la banda. Va a sacar otra vez el centro. Y Piazka viniendo completamente solo en el segundo palo. Remata de cabeza para ya sí que sentenciar el título para el oporte. Así que como habéis visto. Un 3-0 en la final de la Supercopa de Portugal. Ante el Sporting de Portugal. Y bueno pues luego tenemos la final de la Supercopa de Europa. En la cual se enfrentó al Manchester United. Y que le ganó por dos goles a uno. Así que nos vamos a ir a ver los goles de esta final de la Supercopa de Europa. Entre el Manchester United y el oporte. Final en la que a pesar de que tanto el Manchester United como el oporte hacen siete disparos a puerta. Yo creo que el dominador del partido fue el Manchester United. Porque tuvo un 60% de posesión. Hizo siete disparos más que el oporte. Pero bueno yo viendo así el partido por encima. Creo que la jugada clave de la final fue la expulsión de Ander Herrera en el minuto 49. Que fue donde cambió completamente la final. Porque la tenía bastante controlada el Manchester United. Que se había adelantado en el minuto 39 con un gol de Yarmolenko. Pero a raíz de que le expulsaron a Ander Herrera nada más comenzada la segunda parte. Cambió el partido y se pudo llevar la final de la Supercopa de Europa al oporto. Ya que empató en el minuto 70 con un gol de Pedro. Y marcó el 2-1 definitivo en el minuto 88 por medio de Marco Piazza. Así que nos vamos a ir al campo y vamos a ver los tres goles de la final. El gol del Manchester United que era en el que se ponía por delante. Va a llegar en esta jugada. Un saque en largo del portero del oporto. Ahí recupera el Manchester United en defensa. Balón para Mané. Mané con Pogba. Mikitarian ahí tocando el Manchester United en el mediocampo. Buen balón para Lukaku. Lukaku para Mikitarian. Intentaba meter pero vuelve a recuperar. Ahí balón para Mané. Y el centro de Mané que armó Lenko completamente solo. En el segundo palo ponía por delante al Manchester United en la final de la Supercopa. Y el segundo gol ya iba a llegar después de la expulsión de Ander Herrera. Sería en el minuto 71 o algo así. O en el minuto 70 en esta jugada. Ahí Gelson con el balón. Gelson para Llorente. Llorente muy bien entrar a Piazza por la banda. Y ahí Piazza saca el centro. Y Pedro viniendo completamente solo desde atrás. Se la pone pegadita al palo al portero del Manchester United. Y marcaba el gol de Lentano. Y bueno pues aquí va a llegar el gol que le dio la Supercopa de Europa al oporto. Un saque en largo del portero. Recupera en el mediocampo al oporto. Balón para Gelson Martins. Gelson Martins para Llorente. Ahí recupera el Manchester United. Pero muy bien vuelve a recuperar el oporto en el mediocampo. Pase de Llorente para Pedro. Ahí Agüero. Agüero balón para Gelson. Y bueno pues ahí va a llegar a Barros. Barros ve muy bien desmarcado a Piazza. Y Piazza con otro disparo pegadito al palo. Ponía el 2-1 definitivo. Que le daría el título de la Supercopa de Europa al oporto. Y bueno pues esta temporada vemos que se había clasificado para la Champions League. Que al haber ganado la liga el año pasado. Y bueno pues él le iba a tocar en el grupo con el Valencia. Con el Arsenal. Y con el Ajax. O sea era un grupo bastante chumbillo. En el primer partido le metió 5-0 al Valencia. Luego perdió 1-3 contra el Arsenal. Le ganó 5-1 al Ajax. Le volvía a ganar 3-0 al Ajax. Perdió 1-4 contra el Valencia. Y luego perdió 0-1 contra el Arsenal. Así que ha pasado la fase de grupos de la Champions. Y en la primera ronda eliminatoria pues le ha tocado un buen rival. Ya que le ha tocado el Brujas. Y bueno pues luego en la Copa de Portugal. Vemos que en la cuarta ronda eliminó al Boavista ganando de 2-0. En la quinta ronda eliminó al Cova Piedade por 5 goles a 0. Y en la sexta ronda ha eliminado al Benfica en la prórroga por 2 goles a 1. O sea vale. Y bueno luego jugará la semifinal que todavía no se ha sorprendido. Y en la ataca de la liga pues le tocó en el grupo con el Marítimo. Al que ganó 1-0 en el primer partido. Contra el Beleneses que empató a 1 en el segundo partido. Y contra el Braga que empató a 1 en el tercer partido. Y me imagino que no haya... Bueno pues por lo que parece o nos ha celebrado el sorteo. O ha quedado eliminado en la fase de grupos de la ataca de la liga. Así que bueno yo creo que más o menos esto es todo lo que teníamos que mostrar de la partida con Onubense. La verdad es que bajo mi punto de vista la ha hecho bastante bien el tiempo que ha estado en el Málaga. Y el tiempo que ha estado en el Oporto. Ha ganado bastantes títulos. Y recordamos con el Málaga ganó la Copa del Rey y la Supercopa de España. Y luego con el Oporto ha ganado la Liga. Ha ganado la Copa de Portugal. Ha ganado una Europa League. Y ha ganado también una Supercopa de Europa. Y luego ha conseguido algunos títulos a nivel individual. Sobre todo con el Oporto. Así que bueno creo que es una partida bastante buena la que ha hecho Onubense. Vosotros podéis dejar en los comentarios que os ha parecido la partida de Onubense. Podéis comentar todo lo que queráis sobre la partida. Y bueno pues aquí la vamos a dar por finalizada. Espero que os haya gustado. Como siempre si os ha gustado no os olvidéis de dejar vuestro like. Si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería de corazón que os suscribierais al canal. No os olvidéis de activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. En la descripción tendréis mis redes sociales por si me queréis seguir. También tendréis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo. Y nada yo por hoy me despido. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.